Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia con el profesor González Trevijano, magistrado del Tribunal Constitucional. Y esta es la última de las conferencias que vamos a llevar a cabo sobre la valoración del proyecto de texto de Constitución y el texto definitivo de la misma. Y ya sin más tiene la palabra el profesor González Trevijano. Muy bien, pues muchas gracias. Como en ocasiones anteriores, efectivamente, y como se ha señalado, cerramos hoy el ciclo de conferencias. Es la cuarta y última de las conferencias dedicadas a analizar cómo se produjo el proceso de la transición política y su síntesis jurídica, que es la vigente Constitución de 1978. Y cerraríamos hoy este ciclo de conferencias con una exposición que se centraría fundamentalmente en dos ámbitos. En primer lugar, cuáles fueron las influencias más importantes en la elaboración de nuestro vigente texto constitucional. Y en segundo lugar, y aunque hemos tenido ocasión de apuntar alguna de ellas al hilo de estos tres seminarios anteriores, cuáles son las características que mejor define la Constitución española de 1978. En primer lugar, vamos a ver cuáles serían las influencias del constitucionalismo comparado en nuestro texto constitucional actual. Lo primero que habría que decir, creo que lo dejamos apuntado el día anterior para retomar de alguna forma el testigo hoy, es que lo decía un politólogo a mediados del siglo pasado, que la mayoría de los padres constituyentes parecen haberse dedicado, señalaba, en los últimos años al plagio constitucional. Este dedicarse al plagio constitucional, que desde una perspectiva, si quieren, de teoría de la Constitución o del derecho constitucional abstracto o general, podría ser reprobable. A todos nos gustaría aprobar textos constitucionales que fuesen rabiosamente modernos, que recogiesen por primera vez instituciones públicas, que diesen un tratamiento diferente al funcionamiento de los diferentes órganos del Estado. Siendo esto verdad, desde una perspectiva, vamos a llamar, más académica o más academicista, En el ámbito exilmado, la realidad política, lejos de ser un desdoro, yo creo que es una circunstancia favorable. Lo que hay que hacer en los textos constitucionales es tratar de acomodar los preceptos a las nuevas realidades, cuando tenemos detrás un constitucionalismo moderno con cerca de 200 años de expansión y desarrollo, parece más razonable tomar aquellas instituciones que funcionan, que han funcionado bien, y tratar de acogerlas y de acomodarlas al contexto político y social de cada país correspondiente. Serán, en consecuencia, regulaciones constitucionales menos novedosas, pero seguramente más certeras y con menos vaivenes. Había un famoso escritor y esteta del llamado nocentismo catalán, Eugenio Dors, que decía que los experimentos había que hacerlos siempre con gaseosa. Pues bien, si había que hacerlos siempre con gaseosa, con mucha más razón cuando estamos hablando de algo tan serio como es el proceso de elaboración de un texto constitucional. En esta línea, pues, podríamos señalar algunos textos constitucionales que tuvieron una influencia enorme en la opinión y en el criterio de nuestros constituyentes de 1978. En primer lugar, tuvo influencia el constitucionalismo, podemos llamar nórdico o escandinavo, fundamentalmente el que encuentra su origen en el constitucionalismo sueco. Un constitucionalismo que se visualiza en nuestro texto constitucional en dos ámbitos. El primero de ellos es que se recoge por primera vez en nuestra historia constitucional una institución nueva que aparece a principios del siglo XIX, la Constitución sueca, creo recordar que en el año 1809, con el nombre de Lombus Mann, que se bautiza en España con el nombre de El Defensor del Pueblo, y que se recoge en el artículo 54 de la Constitución el penúltimo de los artículos que cierran el título primero, que es donde, como saben, se regulan los derechos y libertades fundamentales de los cianos. Pues bien, El Defensor del Pueblo viene a ser, tal y como enuncia el artículo 54 de nuestro texto constitucional, un alto comisionado de las Cortes Generales, que vela por la protección de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en este título primero, esto es, del artículo 10 al artículo 55, especialmente en las relaciones que tienen los ciudadanos con las administraciones públicas. Me gustaría destacar de la institución del Defensor del Pueblo algunas circunstancias, aunque sea vuelo de plomo. Primero, es como digo, la primera vez que se recoge en la historia constitucional española. Segundo, es un mecanismo que, aunque aparece, lo decíamos al principio del siglo XIX, en el constitucionalismo nórdico, a partir de los años 50 se va extendiendo por el continente europeo, y hay ahí un elenco grande de constituciones que reconocen instituciones próximas, o bien, sin reconocerlas institucionalmente o como tales, si les otorgan a otras instituciones previas funciones o competencias de carácter semejante. Tercera circunstancia que me parece importante destacar. Siendo una institución relevante, no estamos, sin embargo, ante un órgano constitucional, sino, en todo caso, ante un órgano de relevancia constitucional. Esto que parece un juego de palabras no lo es tanto. Ustedes saben que órganos constitucionales son aquellos que se encuentran en el vértice de la organización jurídico-política, se dice que son predicables respecto del mismo concepto de soberanía, definen las líneas estructurales de cualquier texto constitucional, y sobre todo lo que nos importa, se encuentran todos ellos en relevaciones de paridad o de alteridad. Es el caso del jefe del Estado, es el caso del Congreso de los Diputados, es el caso del Senado, es el caso del Gobierno, o en el ámbito judicial, el supuesto del Consejo General del Poder Judicial. Este no es el supuesto del defensor del pueblo. El defensor del pueblo es lo que llama la doctrina italiana un órgano de relevancia constitucional, siendo significativo, no alcanza, sin embargo, el nivel de órgano constitucional, porque no está en situación de paridad con los demás, y buena prueba de que no lo está es que es un mandatario o un alto comisionado de las Cortes Generales. Y cuarta característica, que es muy importante, este órgano se centra mayoritariamente en la supervisión del funcionamiento de las administraciones públicas y su afectación a los derechos fundamentales. No tiene, en consecuencia, ningún elemento estructural que lo asemeje a las funciones del Ministerio Público, esto es del Ministerio Fiscal o del ejercicio de la función jurisdiccional, que queda exclusivamente encomendada en el título sexto al Poder Judicial. La segunda de los mecanismos o de las instituciones que cogen ciertos atisbos o ciertos rasgos del crucerismo nórdico es la propia configuración de la monarquía española. Como monarquía señalábamos, uno de estos días, monarquía parlamentaria, una monarquía en la que, haciendo un juego de palabras, el rey reina pero no gobierna, o se prefieren ustedes el rey disfruta de autoritas pero carece de potestas, y carece de potestas porque el poder ejecutivo se encomenda al gobierno, el poder legislativo se atribuye a las Cortes Generales y el Poder Judicial se encomenda a los órganos, a los magistrados y jueces que despliegan, de acuerdo con el artículo 116, la función jurisdiccional sometidos únicamente al imperio de la ley y del derecho. Pues bien, este papel del monarca parlamentario, que carece de competencias políticas propias, y que lo que despliega es una función como de peor neutral, como de poder arbitral o moderador por encima del resto de las instituciones, al margen de la espliega política, está tomado del constitucionalismo nórdico, que recoge perfiles semejantes de sus constituciones. Es verdad que la Constitución noruega o la Constitución sueca no tienen una representación de la monarquía exactamente igual que la Constitución de 1978, pero el artículo 56 de la Constitución, el primero de los que abre el título segundo dedicado a la corona, tiene los atisbos clásicos de las constituciones nórdicas. Como recuerda, en el artículo 56 se explicitan pues estas funciones de poder neutral que les estoy señalando. Dice la Constitución, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Pues bien, estas competencias de arbitraje y moderación del funcionamiento de las instituciones, pero dotado de autoritas y no de potestas, es predicale del constitucionalismo nórdico. En segundo lugar, hay también una influencia de una de nuestras constituciones más próximas, es uno de los países con los que España ha tenido siempre tradicionalmente pues mayores relaciones políticas y por supuesto también académicas, que es la Constitución italiana de 1947. Los padres constituyentes, nuestros siete padres constituyentes, al menos tres de ellos por su perfil eminentemente académico, conocían y conocían bien los grandes manuales y los grandes textos constitucionales italianos. Pues estoy pensando en los trabajos de Vizcaretti y de Rufía, de Constantino Mortati, de Giuseppe Bergottini, que eran suficientemente conocidos en las universidades españolas en los años 70 y que en consecuencia no pasaron inadvertidos para nuestros padres constituyentes. Y nuestros padres constituyentes se fijaron en algunos elementos de la Constitución italiana de 1947 a la hora de regular diferentes partes de la Constitución. Les voy a apuntar, sin ánimo exhaustivo, solamente dos. Una, si me permiten, de lo que puede ser la parte de distribución territorial del poder político, otra que se refiere a la parte institucional de la Constitución. Como saben, la Constitución española de 1978 acogió una nueva forma de organización territorial del poder político, descentralizada, una descentralización política de verdad, no una mera descentralización administrativa, que es lo que se ha denominado el Estado de las Autonomías y que simplemente se apuntaba entonces en el título octavo de la Constitución. Es verdad que el Estado de las Autonomías, o nuestro Estado autonómico actual, es mucho más descentralizado políticamente hablando, mucho más parecido a un Estado federal que al propio modelo de distribución territorial del poder político que acogió en su momento la Constitución italiana de 1947 y que se llama Estado regional. Pero qué duda cabe que a pesar de todo, a pesar de las diferencias cualitativas importantes que existen hoy entre ambas constituciones, el Estado regional era una forma, un modelo de distribución territorial del poder político que pesó y además creo que pesó bastante en el ánimo de los constituyentes. Piensen ustedes que por razones históricas, como consecuencia del fracaso de las dos repúblicas españolas, había una reticencia especialmente sentida por parte de los grupos parlamentarios de la derecha y del centro derecha, por parte de la Alza Popular y del Centro Democrático, a cualquier atisbo explícito de reconocimiento de fórmulas federales. Y de aquí la aportación de un modelo de distribución territorial novedoso, distinto, que iba más allá, como se ha demostrado, del Estado regional, pero del que los constituyentes quisieron oír de la expresión Estado federal, aunque en la práctica hoy, casi 40 años después, el Estado autonómico tiene muchos perfiles propios del Estado federal. Pues bien, esos perfiles más generales del Estado regional están asumidos precisamente del texto constitucional de 1947. Pero además, en la parte institucional, hay un órgano que ha tenido, es cierto, una vida azarada y no sencilla, no exento de críticas de todo tipo, pero que está recogido en la Constitución, que es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se recoge en un artículo de nuestro texto constitucional, en el artículo 122, dentro del título sexto, que es el que regula, es el único que sí lo hace explícitamente con el nombre del Poder Judicial. Y en el artículo 122 de la Constitución se viene a encomendar al Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional, este sí que lo es de verdad, porque está en relaciones de alteridad y de paridad con el resto de los demás órganos constitucionales, el gobierno, el Congreso, el Senado o el jefe del Estado, es como digo, un órgano constitucional de verdad, al que se encomienda ni más ni menos que la función de velar por la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional de magistrados y de jueces. Muy bien, la asunción de este modelo que vela por la garantía y la independencia del Poder Judicial, en el artículo 122, que como saben no ha sido sencilla, tiene una composición de 20 miembros más el presidente del Tribunal Supremo, que es al tiempo el presidente del Consejo General del Poder Judicial, con una integración inicial a la Constitución se dice de 12 miembros elegidos directamente entre jueces y magistrados hecho por el Congreso de los Diputados, con interpretaciones distintas. Hubo una primera interpretación en los primeros tiempos que permitía la designación de estos 12 miembros directamente a los jueces y magistrados a través de sus acciones de asociaciones profesionales. En un segundo momento se cambió el texto y se daba entrada también en el proceso de elección al Congreso de los Diputados en el Senado se dictó al hilo de un recurso de inconstitucionalidad una sentencia discutible por parte del Tribunal Constitucional en la que se veía de forma coloquial que el modelo entonces nuevo en el que daba una participación directa dentro de estos 12 magistrados y jueces no era inconstitucional a pesar de que hubiese una involucración directa del poder parlamentario. Y en la actualidad tenemos también un Consejo General del Poder Judicial en el que hay una comisión ejecutiva de carácter permanente y otra serie de miembros que funcionan a tiempo parcial y que ha sido también recientemente refrendada su constitucionalidad hace escasamente 15 días por el Tribunal Constitucional. Pues bien, este órgano, el Consejo General del Poder Judicial bebe directamente en un órgano creado por la Constitución Italiana que se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es, si me permiten ustedes, el precedente directo e inmediato del Consejo General del Poder Judicial entre nosotros. La tercera de las constituciones que tiene una influencia importante en el Constitución Español, como no podía ser de otra forma, es la actual Constitución Alemana. Ustedes saben, la Constitución Alemana se llama Ley Fundamental de Bonn, es del año 1949, igual que sucede con la Constitución Italiana, se aprueba y se elabora nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, en este caso, dos años o casi dos años después que la Constitución Italiana de 1947 y es una Constitución fiscalizada y vigilada muy de cerca tras la derrota del Partido Nacional Socialista Alemán en la Segunda Guerra Mundial por los propios aliados. En la Constitución Alemana de 1949 se recogen determinados contenidos y determinadas instituciones que luego fueron también tenidas en cuenta por nuestros constituyentes de 1978. En primer lugar, si ustedes se fijan en la redacción e incluso en la estructura del título primero de la Constitución, que como saben va desde el artículo 10 hasta el artículo 55, son como ven una parte muy importante de nuestro texto constitucional, prácticamente la cuarta parte de la Constitución española de 1978 se dedica a regular, desarrollar y lo que es tan importante o más todavía proteger los derechos y libertades fundamentales, tiene una inspiración clara en algunos preceptos en el constitucionalismo alemán. Eso había sido una preocupación importantísima cuando se elabora la Constitución alemana intentando evitar los desastres del nacionalsocialismo alemán y pretendiendo con ello establecer en el texto constitucional un contenido axiológico mínimo que además es inalterable porque como señalábamos el otro día a diferencia de otras constituciones este contenido específico de derechos y libertades fundamentales es intangible, no es susceptible siquiera de reforma de la Constitución. Dentro de este tratamiento de los derechos y libertades fundamentales que se acoge la ley fundamental de Bonn, se ve la inspiración en nuestro texto constitucional de 1978 y especialmente incluso ya desde nuestro primer artículo 1 el artículo 1 apartado de la Constitución con el que se abre nuestro texto constitucional más allá del preámbulo dice más o menos que España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propuna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político. Esta construcción del Estado de Derecho pero no de cualquier Estado de Derecho no del Estado Liberal sino de un Estado social esto es un Estado que pretende promocionar las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva ante los ciudadanos más allá de declaraciones meramente formales está directamente imbuido de la idea que se acoge en el constitucionalismo alemán del texto de la ley fundamental de Bonn de 1949. Y hay también una segunda institución con una enorme trascendencia que es la que regula la institución de la moción de censura. Ustedes saben que un régimen parlamentario como el caso del régimen parlamentario español se caracteriza a diferencia de los sistemas presidencialistas como puede ser el caso clásico de Estados Unidos donde tiene su origen porque si es gobierno se ejerce la función ejecutiva la medida en que se disfruta de la confianza se goza de la fiducia del parlamento. En el momento en el que el gobierno alcanza su condición lo alcanza porque disfruta del respaldo del parlamento en este caso del Congreso de los diputados y se mantiene en el gobierno siempre y cuando disfrute del respaldo por parte del parlamento. La confianza parlamentaria es la piedra de toque por decirlo de alguna forma de todo régimen parlamentario. Hay una institución que es la institución de la moción de censura que se regula en la constitución en su artículo 113 que es uno de los mecanismos de exigencia de responsabilidad política. El mecanismo de exigencia de responsabilidad política más importante que permite derribar un gobierno por decirlo coloquialmente y formalizar erigir otro con el consenso y con el respaldo del parlamento sin tener que llegar indefectiblemente a la convocatoria de nuevas elecciones generales. El constitucionalismo alemán de 1949 pretendiendo dotar al parlamento alemán en aquellos años difíciles como consecuencia de que venían de una segunda guerra mundial y de un conflicto verdaderamente tremendo para ellos pero también para el resto de los países no solamente europeos sino del mundo trató de llevar a cabo lo que Mirkine Gisovic denominaba medidas de racionalización parlamentaria esto es asentar favorecer la estabilidad política y dentro de estas medidas de favorecer la estabilidad política cuando se regularon los mecanismos de exigencia de responsabilidad política la moción de censura que permite ni más ni menos que derivar un gobierno se pusieron de facto determinadas cortapisas determinados condicionamientos para por decirlo gráficamente no hacerlo excesivamente fácil y este no hacerlo excesivamente fácil es lo que se llama mecanismo de racionalización parlamentaria que se concreta en la moción de censura constructiva en España que implica fundamentalmente una cosa para derribar el gobierno no basta vamos a decirlo gráficamente con que el resto de las formaciones políticas en el congreso de los diputados que no lo sustentan se pongan de acuerdo en derribarlo esto es que no les guste se requiere un paso más en la idea de dotar de estabilidad al gobierno ¿cuál es ese paso más? ustedes viene a decir el artículo 113 de la constitución se tienen que poner de acuerdo en derivar al gobierno pero tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo en presentar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno si ustedes no son capaces de presentar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno ustedes no pueden interponer la moción de censura esta medida si la ven limita y condiciona la presentación de la moción de censura no solamente es que los partidos de la oposición se tengan que poner de acuerdo en derivar al gobierno sino sobre todo se tienen que poner de acuerdo en quien de ellos es la persona que va de alguna forma a capitalizar y se va a presentar como presidente alternativo a la hasta entonces vigente es lo que se llama la moción de censura constitutiva pero aparte de eso en el artículo 113 hay una serie de medidas que pretenden de alguna forma atemperar algo que en el constituyente español preocupaba mucho seguramente preocupado por la inestabilidad política de nuestro constitucionalismo histórico y preocupado también por los avatares difíciles de la segunda república española los constituyentes querían tratar de dar una estabilidad grande en un tiempo el de la transición en el que se pensaba luego no ha sucedido así que el congreso de los diputados se iba a fragmentar en muchísimos partidos políticos pues bien respecto a la moción de censura constitutiva piensen que por ejemplo el artículo 113 exige que vaya firmada al menos por una décima parte de los miembros del congreso de los diputados una exigencia cualificada más piensen que no se puede votar hasta cinco días después es decir hay un periodo de enfriamiento se supone para que la gente no vote en caliente y además cuando la moción de censura no prospera los signatarios de la moción de censura no pueden volver a presentar otra en el mismo periodo de sesiones en la misma legislatura como ven medidas que de alguna forma tratan de fortalecer el gobierno y tratan de dificultar estos mecanismos de exigencia de responsabilidad política esta medida está tomada del constitucionalismo alemán la constitución francesa de 1958 tampoco también tuvo una cierta influencia en el constitucionalismo español y particularmente en la constitución de 1978 aunque a la postre tuvo menos influencia yo creo de lo que en un primer momento se podía pensar había nuevamente gran parte de nuestros ponentes constitucionales que habían bebido en la universidad en las fuentes francesas sobre todo alguno de ellos como el profesor Pedro Peces Barba y la creencia inicial es que iba a haber una gran influencia de la vigente constitución de la quinta república de 1958 pero conforme se fue desarrollando el íter constituyente la influencia no fue tan grande seguramente porque el contexto político de ambos textos constitucionales era muy distinto y seguramente porque la propia configuración del caso de la constitución francesa con un régimen semipresidencialista se acomodaba mal a lo que era una monarquía parlamentaria si a eso añadimos que ya se apuntaba en nuestro texto constitucional por un modelo de distribución territorial del poder político descentralizado el estado de las autonomías aunque no se supiera muy bien que iba a ser y Francia era el paradigma de estado centralizado los modelos eran muy distintos entre ellos aún así la constitución francesa sí tiene algunas influencias en la constitución española de 1978 algunas no digo que de carácter no relevante pero tampoco importantísimas por ejemplo la responsabilidad penal se dice en el artículo 102 de la constitución del gobierno se encauza directamente ante la sala segunda del tribunal supremo ese es un precepto que está directamente inspirado en la constitución de la quinta república de 1958 y esta función vamos a llamar de carácter arbitral o moderador en algunas ocasiones pues también tiene una cierta influencia no sólo en el constitucionalismo nórdico respecto a la jefatura del estado sino también en el constitucionalismo francés piensen que esta idea del poder neutral aparece en los tiempos de la tercera república francesa y es obra de un político y constitucionalista Benjamín Constant que acuña esta expresión del poder neutral pues bien esta función de poder neutral un poco arbitral en algunos ámbitos aunque el presidente de la quinta república preside el consejo de ministros nombra al primer ministro y tiene competencias políticas propias muy importantes también de alguna forma se despliega en el texto constitucional español por último esto sí desapareció definitivamente no nos podemos detener en ello en el modelo de fuentes había en un primer momento una idea de establecer un ámbito privado de materias en las que se establecía una reserva a favor del reglamento como ustedes saben los reglamentos son la manifestación del ejercicio de la potestad reglamentaria del gobierno esto es el gobierno dispone de la facultad de dictar normas jurídicas es verdad que infralegales esto es sometidas a la ley que desarrolla no ejecutan los mandatos en la ley pues bien en el consejismo francés es tradicional la existencia de un ámbito de materias que de alguna forma están vedadas a la ley que tienen que ser desarrolladas por reglamento esta idea que estuvo un momento encima de la mesa en el debate constituyente finalmente desapareció y en la actualidad en nuestro texto constitucional no hay materias vedadas a la ley la ley puede regular cualquier materia no hay materias que estén exclusivamente encomendadas al ejercicio de la potestad reglamentaria del gobierno como si sucede en el texto constitucional francés pero en un primer momento si es verdad que esta idea se tuvo en cuenta y fue sopesada a lo largo de nuestro proceso constituyente hay también finalmente otra constitución que tuvo pues una influencia relevante sobre todo en el ámbito de la parte dogmática en nuestra vigente constitución de 1978 me refiero a la constitución portuguesa de 1976 esto es razonable si piensan como les dije que Portugal y España fueron los dos últimos países países además ibéricos con una gran cercanía geográfica y con una historia hasta cierto punto también común piensen que Felipe II fue también durante un tiempo rey de Portugal en los que desaparecieron regímenes aunque eran evidentemente distintos regímenes autoritarios en muy escasa diferencia de tiempo en Portugal al hilo de la revolución de los claveles cuya constitución es la constitución actual del año 1976 que sería reformada en profundidad años después y en España pues dos años después la constitución española de 1978 pues bien donde más se visualiza la influencia de la constitución portuguesa de 1976 la más moderna entonces de las constituciones de nuestro entorno porque las demás constituciones eran más antiguas fue en 1958 y Tela en 1947 Alemania en 1949 era la constitución portuguesa del 76 y Portugal se acogió en su parte dogmática en el tratamiento de los derechos y libertades fundamentales un reconocimiento muy moderno de lo que se llaman los derechos de nueva generación los derechos de última generación en recogidos en la práctica totalidad de constituciones los derechos clásicos los derechos que protegen un ámbito de privacidad frente a las intermisiones del estado de los demás por ejemplo la integridad física la libertad de conciencia libertad ideológica prohibición de detenciones arbitrarias y recogidos también los derechos sociales como el derecho a la huelga el derecho a la negociación colectiva o el derecho al conflicto colectivo fueron apareciendo primero en la dogmática jurídica la dogmática académica y después en la dogmática propia de las constituciones derechos más novedosos y estos derechos más novedosos son como les llaman los denominados derechos de ultimísima o de última generación pues por ejemplo la protección del medio ambiente que de la que se habla en la constitución española en el capítulo tercero dedicado a los principios rectores de la política social y económica del título primero de la constitución la referencia al ocio la protección de las personas en mayores la atención a la infancia todos estos derechos están muy inspirados en el texto constitucional portugués de 1976 con un añadido importante que es en el artículo 18 dentro de los derechos si quieren más clásicos la protección de la intimidad respecto a las intermisiones informáticas que ya había sido reconocida también explícitamente en el texto constitucional portugués del año 1976 estas serían grosso modo las influencias constitucionales más importantes en el constitucionalismo comparado que manifestaron su influencia en nuestro vigente texto constitucional de 1978 y aunque sea simplemente apuntarlo en estos cinco minutos porque creo que hemos tenido ocasión de adelantarlo al hilo de las tres conferencias propias no me resisto por lo menos no a ponerles encima la mesa ex nuevo porque no es el caso pero sí a recordarles los grandes perfiles que yo creo que definen en estos cuatro minutos la segunda parte de las características básicas de nuestro texto constitucional la primera que he reiterado de forma machacona a lo largo de estos días es que la adopción de este derecho es una constitución del consenso el consenso es la palabra mágica que define el texto constitucional de 1978 un consenso para evitar que la constitución fuese una constitución de banderías o de facciones como había sido la historia constitucional española en que se aprobaba una constitución que satisfacía los derechos o los intereses de la derecha y una vez que la derecha perdía el poder se construyera una constitución que lo que hacer era expulsar a la derecha y satisfacer los intereses de la izquierda 1808 1812 34 37 45 69 76 31 y buena prueba de ese carácter consensuado es que aparecen en la constitución tres grandes ideologías que conviven la ideología vamos a llamar demócrata cristiana la ideología liberal conservadora y la ideología socialdemócrata y esto se puede ver en muchos proyectos de la constitución por citarle simplemente dos por ejemplo en el artículo 20 se habla del derecho del estado efectivamente que aún no lo va a tener a velar por la educación de sus súbditos de sus ciudadanos pero simultáneamente también y esa es una expresión de la libertad si quieren liberal conservadora o demócrata cristiana el derecho de los padres elegir la formación que estiman más proveniente para sus hijos se reconoce en el artículo 33 el derecho de propiedad pero al mismo tiempo el derecho de propiedad no puede desconocer el ejercicio de función social de la misma la segunda de las características es que es una constitución de una extensión relativamente extensa es verdad que no es extensísima en cuanto al número de artículos por eso modo 269 artículos dejando al margen las disposiciones transitorias adicionales y finales pero es con la salvedad de la constitución de Cádiz de 1812 que no recuerdo ahora si tenía 384 386 o 388 artículos la constitución más larga de nuestra historia constitucional una constitución premeditadamente yo creo que extensa en la idea de los constituyentes de disfrutar de una constitución de verdad que tuviese estabilidad a medio plazo y enteniéndose como hemos señalado que las leyes fundamentales del general Franco eran un constitucionalismo semántico que no eran en realidad una constitución se pensó que era bueno elaborar un texto constitucional relativamente extenso y relativamente prolijo pues bien como les digo con la excepción de 1812 la constitución del 70 es la constitución más extensa de nuestra historia constitucional en tercer lugar es una constitución simultáneamente y con esto voy a terminar porque me parece una circunstancia importante una constitución si quieren inacabada y también hay que decirlo imprecisa es imprecisa la medida que es fruto del consenso y la formalización del consenso implica así en precesión de posturas cuando las sesiones de las posturas además no son posibles de articular directamente en preceptos claros y concisos se cierra el proceso constituyente dejando al desarrollo de los tiempos pues el examen de cual será el sentido el alcance y el contenido y protección de determinados preceptos y eso se ve en partes muy importantes en nuestro texto constitucional en el que más se destaca por encima de todos y como hemos reiterado durante ese tiempo es precisamente en el modelo territorial de descentralización política cuando se diseña en el título octavo el denominado estado de las autonomías poco se sabe de qué va a consistir si se sabe que es un modelo que conoce ya regímenes preautonómicos antes de la aprobación de la constitución como dijimos el tema el régimen catalán y el caso del país vasco si se sabe que se apuesta directamente por una descentralización que no sea meramente nominal esto es que no tenga perfiles meramente administrativos sino que sea descentralización política de verdad esto es que los entes descentralizados puedan asumir políticas propias que pueden ser diferentes a las establecidas por el estado central y algunas bases se establecen respecto a la organización institucional de las entonces denominadas comunidades autónomas de primera clase y se fijan las reglas de atribución de competencias en los artículos 148 y 149 de las comunidades autónomas y del estado pero prácticamente poco se sabe de cuál iba a ser el devenir del estado de las autonomías pues bien este devenir del estado de las autonomías este carácter impreciso se explicita en consecuencia con la naturaleza indeterminada esta naturaleza indeterminada nos lleva también en tercer lugar a otra característica que es la naturaleza si me permiten abierta y ha sido precisamente pues el juego del posterior desarrollo normativo especialmente a través del hilo de la aprobación de los diferentes estatutos de autonomía y posteriormente de las modificaciones de los estatutos de autonomía y sobre todo también de la importantísima y quiero destacar labor del tribunal constitucional que es realmente el que ha definido el sentido el alcance y el contenido de las diferencias competencias autonómicas y del juego de las competencias estatales y de las competencias autonómicas como digo el que ha servido para redefinir el alcance real de lo que se establece en los diferentes preceptos de la constitución por eso se dice y es cierto que es una constitución de alguna forma imprecisa que era una constitución en alguna forma abierta en la medida en que tenía que tener un desarrollo político y la mejor prueba es el estado autonómico es verdad y con esto termino que hay otro ámbito en el que también se perfidió muy claramente ese estado abierto que es la regulación de los derechos y libertades fundamentales la constitución dedica ni más ni menos que una parte muy importante una cuarta parte el título segundo a los derechos y libertades fundamentales pero lo que hace poco más o menos es enunciar sus contenidos básicos y sus garantías todo el desarrollo todo el examen de lo que se llama el contenido esencial cómo se organizan cómo se estructuran cómo se garantizan ha sido también obra fundamentalmente por una parte de las leyes orgánicas que los han desarrollado de forma pormenorizada cada uno de ellos y también en los primeros 10 o 12 años de la labor ingente del texto de interpretación del texto por parte del tribunal constitucional en última instancia y con eso termino creo que una constitución que fue la síntesis jurídica de ese fenómeno apasionante y fantástico de la transición política que nos adentró literalmente la modernidad que creo que ha permitido inequívocamente los mejores años de progreso social y de progreso económico de España como hemos tenido ocasión también de apuntar necesitada como todas las obras de una revisión o de una reforma el punto de inteligencia que estoy convencido sabemos tener los ciudadanos españoles cuando se nos consulta y los operadores políticos es buscar ese punto de equilibrio que consiste en preservar todo lo bueno que tiene que es mucho y atemperar eso sí los nuevos preceptos o los preceptos de hoy a las necesidades de los nuevos tiempos nada más y muchas gracias por su atención a lo largo de estos cuatro días o de estos cuatro seminarios muchas gracias don Pedro y muchas gracias especialmente por lo interesante que ha sido su ponencia de la cual a mí me sugieren bastantes ideas que voy a tratar de articular una serie de preguntas dando paso también a los alumnos y a las personas que se encuentran conectadas en esta serie de seminarios que hemos desarrollado hasta hoy y que desde luego a mí su conferencia me ha suscitado diversas cuestiones muy interesantes pero en primer lugar quiero plantear una pregunta de una persona que se encuentra escuchando y analizando atentamente su ponencia y es la pregunta que formula Julia Sánchez Guarda acerca de qué elementos fueron determinantes para rechazar el sistema federal y adoptar el sistema de autonomías bueno esta contestación podría llevarnos un seminario entero no sé si de cuatro días pero por lo menos de dos sí me parece una pregunta muy interesante y lo ha apuntado de alguna forma vamos a ver los partidos que podíamos encuadrar ideológicamente dentro del espectro del centro derecha especialmente en aquellos tiempos Alianza Popular y Unión del Centro Democrático eran absolutamente reticentes a cualquier enunciación explícita del modelo federal por lo contrario los partidos provenientes del centro izquierda o de la izquierda fundamentalmente el Partido Socialista Obero Español el Partido Socialista Popular el denominado PSP y por supuesto el Partido Comunista eran favorables a un modelo de distribución territorial del poder político que fuese federal Las razones por las que los partidos del centro derecha veían con manifiestas reticencias la invocación del modelo federal eran pues el fracaso de la primera constitución de la República Española en la que como saben se acabó desconfigurando el modelo hasta unos extremos que acabamos convirtiendo el federalismo en un cantalonismo y esas situaciones esperpénticas de declaraciones de agresividad de Murcia a Cartagena de Cartagena a Murcia que se convirtió en un auténtico deslate y un esperpento político ese manifiesto fracaso de la constitución de la primera República Española pesaba y pesaba mucho en el ánimo de los constituyentes españoles especialmente de los que podíamos ascribir ideológicamente en el centro derecha por el contrario los partidos provenientes del centro izquierda estaban construidos sobre un convencimiento ideológico y era que de alguna forma el modelo de organización territorial en un estado moderno en un estado vamos a llamarlo progresista era aquel que se articulaba al hilo de formas reales de descentralización territorial del poder político y el único modelo de descentralización territorial del político de verdad era el modelo federal que como saben ustedes pues aparece por primera vez en el constitucionalismo norteamericano en el texto del año 1776 ahí hubo una tensión que se nota en la propia redacción de la constitución en las competencias de las comunidades autónomas y en el perfil del estado autonómico y se buscó una solución transaccional ni estado regional porque tenía de alguna forma un tufillo a la segunda república española y al mismo tiempo parecía que ese estado regional era un estado federal descafeinado una especie de falsa descentralización política más cercana a una descentralización administrativa y al mismo tiempo tampoco el estado federal porque la alianza popular y unión del centro democrático no lo hubiesen aceptado pues acuñó esta expresión de las autonomías que luego dio lugar al estado de las autonomías si ustedes leen la constitución del 78 ven que efectivamente no la constitución toda la española no es históricamente una constitución federal porque el federalismo en contra lo que se piensa muchas veces de forma precipitada no es un proceso normalmente de descentralización sino descentralización suele ir de procesos inversos los estados confederales suelen converger en estados federales eso no sucede en la constitución española donde partillamos de un estado unitario fuertemente centralizado en la época general franco y lo que se produjo es una descentralización pero aparte las competencias que tienen las comunidades autónomas no son las propias de un estado federal aunque tienen rasgos federales por ejemplo en los regímenes federales los textos normativos por los que se reúnen los estados se llaman constituciones con mayúsculas son constituciones en la constitución española en 1968 no se llaman constituciones se retiró intensivamente ese nombre y se llaman estatutos de autonomía que es algo distinto por lo demás en los estados federales cada estado federal tiene un poder judicial propio no es el caso del estado de las autonomías en el caso del estado de las autonomías la constitución solamente existe un único poder judicial que es propio del estado el ejercicio de la función jurisdiccional es propia del estado cuando la constitución habla de tribunales superiores de justicia no dice tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas sino las comunidades autónomas están ubicados en cada comunidad autónoma pero no son propios de cada comunidad autónoma esto no pasa en el régimen norteamericano por ejemplo en el que cada estado tiene su poder judicial propio otra nota diferente para modificar el texto de la constitución norteamericana o de los regímenes de verdad federales se exige el acuerdo de las estados federados en España para modificar el texto de la constitución de 1978 no se exige una aprobación por parte de las diferentes comunidades autónomas es verdad que la constitución tiene algunos elementos también de carácter federal fundamentalmente les voy a apuntar dos uno la cláusula de prevalencia del derecho estatal sobre el derecho autonómico aunque en la práctica el tribunal constitucional desde unas tempranas sentencias la desvirtuó prácticamente por completo y la ha dejado casi en una circunstancia residual pero la constitución así viene recogido y sobre todo esa cláusula que se invoca con cierta frecuencia que es el artículo 155 el artículo 155 como saben prevé la posibilidad de suspender temporalmente la autonomía las comunidades autónomas que atenten gravemente al interés de España pues bien ese artículo 155 es lo que se llama la cláusula de ejecución federal y es una cláusula eminentemente federal no regionalista ni autonomista por eso digo que se acogió un estado distinto una forma que no fuese federal tampoco fuese regional en el que conviven elementos disfrazados elementos del estado regional y elementos disfrazados o solapados del estado federal pero en fin España no es un estado federal Julia Sánchez Guarda vuelve a preguntar en este sentido para terminar de cerrar la cuestión que se entiende entonces que se trataba de una cuestión ideológica política el hecho de adoptar el sistema de las autonomías en lugar del sistema federal bueno no me atrevería a decirle a nuestra compañera y amiga Julia tanto pero que duda cabe que la historia pasada y de alguna forma también las convicciones políticas propias y la ideología política de los partidos pesaron no me atrevería a decir que solamente pesaron en este sentido pero que duda cabe de que pesaron mucho y seguramente esa fórmula de compromiso del estado autonómico pues fue una expresión del consenso y una síntesis de lo que les digo si usted coge la constitución del 78 y B determinados elementos y dice esto es una constitución pues sí que se parece al estado regional pero se coge no en esto se parece al estado federal porque es una especie de tercio un gente coge algunas cosas del estado regional coge otras del estado federal también es cierto que salvando algunas circunstancias que son estructuralmente distintas como las que ha apuntado el desarrollo del estado autonómico en estos años en España como consecuencia en primer lugar y sobre todo del desarrollo de los estatutos de autonomía y también de la jurisprudencia del tribunal de la constitución hace que el modelo de descentralización que tenemos en España sea con carácter general yo creo que un modelo parangonable al que en la práctica tienen los estados federales en nuestro entorno aunque vuelvo a repetir histórica estructural y funcionalmente en determinados ámbitos el estado de autonomía no es un estado federal yo voy a aprovechar mi función como moderador y a lo mejor me puedo exceder un poco pero hay una pregunta que desde el punto de vista del derecho procesal nos la formulamos muchos procesalistas y teniendo a don Pedro aquí en calidad de magistrado del tribunal constitucional y de catedrático de derecho constitucional pues desde luego es muy tentador plantear la pregunta usted nos ha hablado como una de las instituciones polémicas el consejo general del poder judicial y concretamente la idea de independencia del consejo general del poder judicial bien entre los procesalistas está la doctrina muy dividida entre aquellos que directamente son partidarios de la supresión del consejo general del poder judicial por entender que no satisface el valor de independencia que la independencia ya está suficientemente garantizada en el artículo 117 a nivel horizontal a nivel de los propios jueces y magistrados y aquellos que sí entienden esa parte orgánica del derecho procesal bajo la órbita del consejo general y como un culmén de la arquitectura constitucional en esta materia realmente nosotros a la hora de desarrollar en nuestro país ese consejo general del poder judicial éramos conscientes que en otros países no de nuestra influencia de nuestra influencia jurídica de civil law sino en los países de como law como Estados Unidos hay una institución que no es propiamente un consejo general del poder judicial sino una comisión judicial que tiene muchísimas menos funciones que el consejo general del poder judicial y la independencia realmente radica en los jueces y magistrados en concreto a nivel federal y a nivel estatal en los Estados Unidos es decir ¿podríamos haber adoptado algo similar a como se desarrolla el poder judicial en los Estados Unidos sin tanta arquitectura institucional? Bueno la pregunta es estaramente interesante pero mi buen amigo y compañero entenderá que mi condición de magistrado de la Constitución me impide hacer una reflexión que sin dudaría si no tuviese esta condición y estuviese pues en mi condición prima facie de catedrático de la Constitución pero en fin sin entrar en una reflexión en la que ni puedo ni debo seguramente la inclusión del Consejo General del Poder Judicial en su momento en el texto de la Constitución obedeció como le digo pues a la propia formación de algunos de los ponentes constituyentes que conocían bien el derecho constitucional comparado que se encontraban fascinados por algunas instituciones de las constituciones de nuestro entorno en este caso de la Constitución italiana de 1947 y que pensaban que pues crear un órgano específico al que se dotaba incluso del carácter de órgano constitucional el Consejo General del Poder Judicial que como decíamos es un trasfondo del Consejo General de la Magistratura podía ser un elemento institucional que sirviese pues para garantizar la independencia más plena en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de jueces y de magistrados que esto preocupaba y preocupaba mucho a los constituyentes yo creo que se visualiza claramente creo que lo comentaba uno de estos días en el propio título del título sexto de la Constitución que empieza en el artículo 117 y que es el único de los títulos de la Constitución de todos ellos que regulan los poderes del Estado de la parte institucional en el que se hace la mención explícita de poder y no es una casualidad había una manifiesta preocupación en garantizar al poder judicial una independencia respecto a los demás poderes del Estado y especialmente respecto al poder ejecutivo esta necesidad de garantizar la independencia venía yo creo que motivada por dos razones una teórica en la que se entendía y como un criterio que al final la piedra de toque de un sistema de derecho de verdad de un Estado de derecho son los órganos judiciales si los órganos judiciales son independientes inamovibles responsables como dice el artículo 117 y sometidos solamente al imperio de la ley del derecho ese es un sistema constitucional que tutela los derechos y libertades fundamentales en los océanos y esto era una obsesión que yo creo que tenían algunos padres constituyentes fue para repetir otra vez al profesor Agropeces Barba que era catedrático de filosofía del derecho y que dedicó pues gran parte de su vida académica a reflexionar sobre los derechos y libertades fundamentales y donde estoy convencido que tendría una influencia decisiva en este asunto pero al mismo tiempo hay una circunstancia política que no se puede desconocer los partidos de centro izquierda veían en los años de la transición política y en los años de la elaboración de la constitución con manifiesto recelo a la hasta entonces existente organización judicial española sobre todo la que se encontraba en el vértice de la organización judicial española lo que serían las audiencias territoriales entonces lo que serían la audiencia nacional y lo que es el tribunal supremo porque entendían que había habido una clara connivencia con el régimen de Franco y en consecuencia había un manifiesto recelo sobre los interantes de la carrera judicial sobre todo digo en las altas en el tribunal supremo y en la audiencia nacional buena prueba de ello es que yo creo que cuando se debatió incluso también en el título novelo el modelo de justicia constitucional esto es de control de la constitucionalidad se desechó pronto el atribuir el control de la constitución de las leyes en una sala específica al tribunal supremo y se prefirió optar por un modelo de justicia constitucional concentrada en un órgano constitucional que no tuviese nada que ver con el poder judicial porque era un poder al que se le tachaba de connivencia con el general Franco creo que estas son las razones que seguramente justifican esta regulación de fortalecimiento institucional al hilo del Consejo General del Poder Judicial que es verdad y no voy a entrar en más detalles pero como lo señalaba el presentador el compañero y buen amigo no tanto yo pero en fin ustedes pueden leer entre líneas es verdad y ustedes lo saben que ha sido y es un órgano constitucional pues fruto de diferentes peripecias y no siempre con el mejor de los juicios posibles quizás durante estos años el Consejo General del Poder Judicial haya podido ir más allá de lo que inicialmente también estaba establecido en los deseos del constituyente pero yo creo que esta razón es que ha apuntado son las que en mi opinión explican la traslación del Consejo Nacional de la Magistratura a la Constitución del 78 y esa desconfianza hacia lo que era la organización jurisdiccional ordinaria que vuelvo a repetir se veía como muy adicta como muy cercana sobre todo la cúpula del Poder Judicial al régimen general franco y en consecuencia ocasionaba un abierto y clarísimo recelo por parte de los partidos que habían formado parte de la oposición en los últimos años voy a trasladar una última pregunta a don Pedro pregunta que hace Chema Pérez Pellicer respecto a la función del sistema bicameral y a la eficiencia entiendo yo que la pregunta se refiere sobre el tema de la eficiencia del sistema bicameral a propósito del Senado es útil mantener el Senado y seguir estableciendo este sistema bicameral podría reformarse la constitución en este sentido pues mire me sucede también con nuestro amigo José María lo mismo a mi condición que no debo entrar a enjuiciar este asunto pero con carácter académico le diré creo que lo hemos señalado vamos a ver España ha tenido casi siempre un régimen bicameral este ha sido el modelo tradicional en España con dos excepciones la constitución de Cádiz de 1812 y la constitución de la segunda república de 1931 que hicieron nuestros constituyentes de 78 a coger el modelo tradicional español segundo hay que pensar lo señalamos el otro día que hubo un elemento determinante previo que fue la ley para la reforma política la ley para la reforma política de 4 de enero de 1977 esto es la ley que desmanteló el régimen franquista apuntaba ya un modelo bicameral había un congreso de diputados y un senado esta fue aparte del precedente más remoto del costeismo español si quieren el precedente más próximo o más cercano seguimos en la misma línea de régimen bicameral y luego hay una razón de carácter ideológica o política los partidos de centro derecha vuelvo a repetir alianza popular y un centro democrático veían con recelo el establecimiento de una única cámara de un régimen unicameral ¿por qué? porque se pensaba entonces que las cámaras únicas los parlamentos que se configuran en única cámara suelen ser más abruptos suelen ser más radicales suelen ser más revolucionarios en sus propuestas legislativas mientras que las cámaras altas se piensa suelen ser cámaras más conservadoras cámaras más sosegadas más tranquilas de alguna forma la cámara alta se pensaba iba a servir para temperar los posibles excesos de la cámara baja aquí hubo un tour de force que se puede ver en el debate constituyente si nuestro amigo leíaste los debates constituyentes a favor de una cámara a favor de dos cámaras se escribieron todas las razones que serán en los libros de texto ahora voy a apuntar dos cosas que son curiosas y al final se optó por la siguiente fórmula los partidos de izquierda por decirlo de alguna forma cedieron en un régimen camiral siempre que quedase claro que el congreso de los diputados era la cámara preferente la cámara dotada de mayores poderes y sobre todo la cámara en la que se construía la fiducia del gobierno y podía exigir la responsabilidad política al hilo de la moción de censura y siempre que ese sistema fuese proporcional y cedieron a la constitución de una cámara alta que de alguna forma satisfacía por los criterios de alianza popular en el siglo y en el siglo y en el siglo es verdad esto no es ninguna novedad y no es descubrir nada que aunque el artículo 69 1 de la constitución dice arrancando el artículo dedicado a la configuración de la cámara alta que el senado es la cámara de representación territorial es cierto que el senado no es la cámara de representación territorial a ello influyen muchísimas razones la primera yo creo que no tanto la culpa del senado sino como creo que he señalado en algún día porque una cosa es decir que uno es importante y otra cosa es dotarle a uno de los suficientes instrumentos y medios para que demuestre su importancia entonces se hace una afirmación grandilocuente en el primer apartado del artículo 69 pero luego no se dota el senado de los instrumentos necesarios para ejecutar esas políticas preferentes o esas políticas que podemos llamar de carácter importantes sobre las bondades o maldades de una y de otra pues hay todo tipo de argumentos clásicos y hasta uno de ellos pues metafóricos por ejemplo en Francia se decía que dos cámaras los que estaban contrarios al régimen bicameral era como un coche de caballos que es lo que existía entonces con dos tiros uno por la derecha y otro por la izquierda que al final se iba a romper no tenía sentido que se sin embargo por ejemplo también a favor del bicameralismo Washington el presidente de Washington recordaba lo que parece ser que hacía el presidente Jefferson aunque no fuese muy limpio fue como saben el tercer presidente americano de que vertía el té en el platillo para que se enfriara y así poder beberlo como ven hay opiniones para todos los gustos lo que sí parece evidente y está encima la mesa académica y no voy a pasar de aquí es que seguramente cuando se inste en su día el proceso de reforma a la constitución pues también habrá un momento de sosiego y de reflexión para ver cuál es el perfil definitivo que se adopta en su caso por el senado para convertirlo de verdad en la cámara de representación territorial muchas gracias don Pedro y muchas gracias a todos los asistentes nada muchas gracias a ustedes gracias a todos los asistentes a todos los asistentes a todos los asistentes